Música ¡Ay no! ¡Me voy para Islandia! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, que bueno, que bueno que llegue a Toronto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, eso en Canadá! ¡Ja, ja, ja! ¡De lo que me iba a perder! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno! Ya vamos llegando para Islandia. Dicen que hay un frío, ¡qué pena! ¡Ay, qué frío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, chifre! ¡El moro aquí! ¡Y qué pasó con mi gorrito! ¡Qué pasó con mi gorrito, Peruano! ¡No, pero no! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! 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 ¡Ya no voy a montar en un snowmobile! ¡Ja, ja! ¡Si, look at my hat! ¡Uhhh! ¡So hot! ¡Este sombrerito de Perú! ¡Uhhh! ¡Ta tararara! A ver, Amaya, dime, dime cómo me queda sinceramente este, porque tu mamá me está jodiendo mucho con este sombrerito. Dime, dime, a ver. Oh, man, te queda tan bien este sombrerito. ¿Es de Perú? Sí, es de Perú. Oh, yeah, te queda bien, I like it. ¿No sabes? ¿Cómo bailo yo? A ver, tal, 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 tal. Nidia, Nidia, acaba de venir para acá, Nidia. Mira, mira que tengo un frío, que me has hecho pasar un frío con la Northern Light. Ayer, hoy, pasando este frío, la calda congelada con la Northern Light. Tú y la muchacha. Y nada de Northern Light. Menos mal que mañana nos salimos. Estaba en tolera. Quiero el calor de Texas. Quiero irme para Texas. A mí tú no me traes más nunca en una cosa de esta. Más nunca tú me convences. Ni en fotografía. A una cosa de esta. Finalmente, Dios mío, finalmente, Houston, Texas. I miss you a lot, Texas. Lo que me ha hecho pasar esta mujer y esta muchacha en este viaje. Nunca, 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 nunca lo voy a olvidar. Para nada. Para nada. Qué frío, qué vento oleras. Nieve, agua. Pero al fin, Texas. Texas con su calor que me quema. Home. Sweet home. Y no me lleves más, please, Nidia. Y, Maya, que no se te ocurra llevarme más. Please. ¡Suscríbete!